... Bueno, estamos en este caso del barrio Quintana, vinimos con el móvil de la radio hasta esta zona de la ciudad. Estamos ubicados sobre la avenida Frondici, que es una de las avenidas principales de esta zona, que es la avenida además que es conocida como la continuación de la avenida Medrano. ¿Por qué vinimos hasta este lugar? Porque es impresionante lo que es la primer calle clausurada por la nueva gestión municipal. La avenida Frondici, una calle socavada y un peligro latente. Voy a dar vuelta la cámara para mostrarles, ahí está, esa es la montaña de tierra y de escombros que ha tenido que realizar el municipio para clausurar en cierta manera el ingreso de vehículos. Pese a esto, todavía pasan motos y autos, o sea que muchos vecinos no respetan esta clausura. Y ahí estamos viendo lo que es esta montaña de tierra, que lo que busca es impedir que pasen los autos. Por ejemplo, si yo quiero venir con el móvil de la radio, no puedo seguir avanzando porque me encuentro con esta montaña de tierra. Acá voy a mostrar un claro ejemplo del peligro que representa esta avenida, la avenida Frondici, ahí está, ahí les voy a mostrar. Una avenida socavada, abajo de la avenida está el vacío, no hay nada. Es decir que si por acá pasa un vehículo de gran porte, algún camión que transporte garrafas, o un vehículo de mucho peso, se puede llegar a caer o tener algún tipo de accidente de gravedad. ¿Por qué? Porque literalmente los vehículos que pasen por acá corren el riesgo de que los trae la tierra. Esta avenida puede derrumbarse en cualquier momento, inclusive la municipalidad ha procedido no solamente a colocar esta montaña de tierra, sino también a colocar una especie de faja de clausura para que los vecinos tomen dimensión del peligro que representa esto, bueno, y esa zona socavada de la avenida Frondici. Voy a seguir caminando por esta avenida, voy a seguir caminando para mostrarles, voy a caminar por un costado porque realmente tengo miedo de que se termine derrumbando la avenida, y me voy a encontrar con otras cosas. Primero el rastro de autos que ingresan a la avenida Frondici y que no respetan esta clausura. Pero sobre todo voy a seguir caminando y me voy a encontrar con mucho más. pozos y casi cráteres en esta zona de la avenida Frondici. Voy a seguir caminando, voy a avanzar un poco más. No sé si la cámara llega a captar esta especie de quiebre o de rajadura de la avenida, y el otro extremo en donde también han tenido que colocar una especie de montaña de tierra para que los vehículos no pasen. Así está la avenida Frondici, la primer calle clausurada por la nueva gestión municipal.